Manolait, ¿no te has preocupado? Estoy preocupado, Manolait. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá. ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que... ¡Loco! Esa es la mujer meía. Que también tapó la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manolait, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. ¡Yo quiero goma! Bueno, señores, aquí estamos, aquí estamos. Se recuerden que esto es el show de Duany. Nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube, llevándole contenido de calidad a todos ustedes. Miren, vayan a una página que les voy a recomendar. Esa página es controlando elegido de mi amigo y mi hermano Eddie Olivo. Vaya ahí a ese periódico digital y usted se enterará de todo lo que está pasando, ¿verdad? A nivel mundial. Y por supuesto, saludar allá en la ciudad de Nueva York a mi amigo y mi hermano Ramón Abreu. Tuvimos, ¿verdad? Hoy una conversación bastante, bastante extensa y agradable. Y por supuesto, también saludar, ¿verdad? Allá en Puerto Rico, a Miguel Álvarez de Álvarez Tairer en Puerto Rico. Y aquí, en San Francisco de Macorís, Álvarez Gomas. Vamos al chisme, vamos al chisme. Miren, Joel López y su esposa Lisa Blanco anuncian la salida del programa Aquí se habla español. Miren, para serle honesto y serle sincero, yo no sabía que Joel estaba en ese programa. Sí sabía que la esposa de él, Lisa Blanco, estaba en Aquí se habla español, porque desde que ellos estaban en el programa en Antena Latina, ella ya estaba ahí. Pero no sabía que Joel estaba en ese programa. La información dice que él tenía cinco meses y que el contrato con Carlos Arcedo terminó. Miren, una cosa es que haya terminado el contrato y una es que la televisión está bastante difícil. Yo no sé de verdad cómo la televisión dominicana se sostiene. Por eso que yo digo que al licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, hay que decirle una y veinte mil veces el papá de la televisión digital, vamos a estar claros. Es el único que se atreve a mantener una planta televisora, él pagando de su dinero a sus talentos. Es muy difícil aquí usted encontrar un canal que le tenga nómina a sus talentos. La mayoría o son por anuncios o son por otras cosas, pero lo cierto es que la televisión está difícil. No sabía que Joel, vuelvo y repito, estaba en ese programa, pero suena también un poquito raro que primero anunciara su salida Lisa Blanco y posteriormente lo hiciera Joel López. Lo cierto es que se complica el asunto este de la televisión cada día más. Pero bueno, Joel tiene su programa en color visión y me imagino que ahí se integrará entonces la esposa de él, Lisa Blanco. Suerte, suerte para ellos. Miren, cambiando de tema, se ha hecho un berenjenal con esta noticia. Primero, de que Pujol haya dado los dos cuadrangulares y haya por fin llegado a la marca de los 700. Pero ya veo mucha gente tratando de empañar, de manchar. Hay manos oscuras, es lo que yo pienso detrás de todo esto, porque se ha hecho viral. Así como se hizo viral el cuadrangular, también los cuadrangulares, que fueron dos para llegar a los 700, también se ha hecho viral una foto, ¿verdad?, donde está Albert Pujol junto a la hija del doctor Leonel Fernández. Veo mucha gente atando cabos, diciendo cosas, que por eso fue que él fue a tirar la primera bola. También veo que lo están asociando a la ruptura, ¿no?, con su exesposa, que yo creo que eso es de muy mal gusto lo que le están haciendo a Pujol en este momento. Eso es para que ustedes vean hasta dónde llega, señores, la maldad del ser humano. El ser humano no tiene límites para hacer maldades, porque en este momento no era, ¿verdad?, como para estar haciendo este tipo de publicación. Había como que guardar eso. Ahí veo mucha gente sacando tanto la foto de Leonel Fernández con Albert Pujol como la de su hija también con Albert Pujol. Y, señores, que yo sepa, ahí no se ha confirmado nada. La foto, lo que yo veo, una foto, dos personas haciéndose una foto pegadito, ¿verdad?, la foto deja mucho que decir, pero no hay nada confirmado. O sea, vamos a bajarle un chin, vamos a disfrutar, ¿verdad?, los honrones del dominicano que está poniendo la bandera en alto. Vamos después a fuñir con eso, pero no es el momento, es lo que pienso yo. Miren, cambiando así de tema rapidito, señores, Carlos Montecu le ha regalado tremenda Mercedes Benz a su esposa. Vamos a ver el video. ¿Tú estás viendo todo? Oye, ¿tú estás viendo todo? ¿Tú estás viendo todo? ¿Tú estás viendo todo? Ej, para que ustedes vean, ¿eh? para que ustedes vean señores y esas dos personas, tanto Carlos Montequiu como la esposa los ingresos de Carlos Montequiu y su esposa vienen de las redes sociales, eso es para que ustedes vean que todo está aquí en la mente, si usted se propone aprender o hacer X cosa lo logra, y aquí tuve mucha gente quejándose gritando, pero hay que fajarse, hay que mirar más allá de comer hoy y mañana no sé, porque aquí hay un paquete de come comía y de gente con sus dos brazos buenos pidiendo, donde las redes te brindan un abanico amplio de cómo tú vas a hacer dinero, hay muchas personas que están señores, buscándose el real, el real dinero en las redes sociales y tuve un paquete de boqui abierta, verdad diciendo, ay Dios mío y dónde que yo voy a conseguir un par de pesos hoy, fajese aproveche un celular, déjese de estar perdiendo tiempo viendo videitos en otras redes sociales tiktok, qué sé yo qué, y fajese a ver tutoriales de cómo usted puede ganar dinero a través de las redes sociales felicidades para Carlos Montequiu, felicidades para la señora, bien merecido miren, vi un video de creo que fue esta cantante mexicana, bueno no me viene el nombre ahora, pero ya más adelante lo buscaré Alejandra Guzmán donde una fanática ha subido, verdad al escenario como abrazarla, una fanática se volvió loca cuando la vio y esa señora comenzó a empujarla a rechazarla óigame, los artistas tienen que tener un manejo yo entiendo señora, que la edad y la cosa pero hay que tener un manejo yo creo que fue en un concierto de de Karol G subió un artista y Karol G supo manejar esa situación y con otros artistas han subido y manejan la situación pero el empujón que le dio fue muy feo horrible que por Dios hay que tener manejo el artista tiene que tener manejo porque el artista se debe al público el público te sube el público te baja ojo con eso bueno señores, esto es el show de Duane Dios le bendiga a todos bye bye Abul recuerden que los miércoles y los sábados no hacemos transmisiones en vivo en los lunes, los martes, los jueves los viernes y los domingos Abul y los domingos Gracias.